Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de The Forest, aquí estamos otra vez en The Forest en el bosque, antes de nada mandar un saludo al amigo Mauricio Barroso, muchas gracias amigo por ver los vídeos, por comentar y recordaros que si no estáis suscritos podéis suscribiros pulsando el botón de suscribirse que está ahí abajo el rojo y también pediros que me dejéis un like si os gusta el vídeo, si os ha gustado, si está gustando la serie, si os gusta el canal en general que dejéis likes porque son muy importantes para posicionar los vídeos y poder seguir creciendo además también os recuerdo que está a vuestra disposición el botón de unirse, el azul, el que está al lado del rojo de suscribirse, el azul que pone unirse para convertiros en miembros del canal y así apoyar, convertiros en mecenas del canal, en patrocinadores como queráis llamarlo y así apoyar directamente al canal para que pueda seguir trayendo contenido nuevo, hacer directos, etc, etc, etc y volviendo a The Forest, en el último episodio llegamos a la puerta roja, al pasillo rojo, perdón, no la puerta roja, en la famosísima cueva T, cueva moderna, no sé cómo definir aquello abrí la puerta y me quedé con las ganas, me di la vuelta porque tenemos muchas cosas que hacer, nos dimos la vuelta, crafteamos el ala delta pero fue un fail total porque no conseguí hacerlo funcionar bien como digo me volví, abandoné el camino hacia el final del juego para poder terminar un poquillo, un montón de cosas que nos quedan por hacer y pueden ser divertidos así que como digo en esta serie de episodios que nos faltan vamos a intentar, en el episodio de hoy por ejemplo nos vamos a ir a por la katana luego tengo pensado también ir a la última cueva submarina que me queda, que creo que hay un ítem que puede ser divertido de craftear también, una construcción y luego tenemos que hacer la torre esta también en venir a los episodios, no sé qué haré, no sé si ponerme por mi cuenta a deforestar más que nunca empezar a tirar dinamita por todos los lados y llevar troncos y troncos, no sé qué haré porque las construcciones estas son una monstruosidad piden una barbaridad de troncos pero bueno, vamos a ver qué resulta, como digo en el episodio de hoy nos vamos a ir a la cueva de la katana a ver si la encuentro y completamos un poquillo yo creo que todos los ítems importantes del juego que yo creo que es el único que nos falta según mi entender y creo que puede ser divertido verlo así que lo vamos a hacer en el episodio de hoy ese es el plan para hoy así que nada, empezamos ya mismo, nos adentramos en The Forest vale gente, aquí estamos en The Forest, en nuestro cutrísimo refugio, hostia, me falta poquísimo para dormir, puede ser, qué cosa más rara vale, como digo vamos a ir a la cueva de la katana pero me apetece, tengo que hacer varias cosas, primero voy a hacer armaduras me voy a preparar bien, voy a comer, voy a beber y enfilamos dirección la cueva de la katana vale gente, pues me he hecho unas cuantas armaduras, no, combinar no tío, siempre hago lo mismo, es pam, 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 pam vale, tengo unas cuantas, más un par de ellas de lagarto, vamos yo creo que bastante, bastante bien eso, mírate, mírate, mírate negado que estás guapísimo vale, qué más, ah sí, 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 sí vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa que me apetece comprobar, me apetece comprobar cómo funciona esta maravilla, a ver what the fuck tío, pues esto nos puede ayudar muchísimo para construir, nos puede ayudar un montón y luego tengo que fijarme cuánta gasolina y eso consume, eso puede ser bastante clave, porque si consume mucho tengo que probar también la movida al paracaídas hotel, a la delta, perdón, pero hostia y tengo que, quiero probar esto con un caníbal tío, quiero probar esto con un caníbal, me apetece bueno, ya lo probaremos, vendrá el momento y lo probaremos con un caníbal, pero bueno, voy a recoger esto y tiramos dirección la cueva de la katana vale, gente, tenemos visita, estaba comiendo y es hora de probar la motosierra bueno, si no se mueren antes, es hora de probar la motosierra con estos hijoputas hola, hola, ¿queréis jugar? mira estos, mira aquel hijo de puta ahí arriba, mira tú llama chaval, ¿te gusta esta mierda? ¿te gusta esto? bueno, no te creas que mete mucho tampoco esto, eh hombre, los dejas tuneados y tal, pero, ven aquí, ven aquí, amigo ¿cómo voy de gasolina? bueno, voy bastante lleno ven aquí, joder, ya estoy hecho una guarrada tío se ha quedado ese ahí encerrado, el idiota de él, a ver, que te bajo, tú tranquilo ven y pisa hacia este lado, que vas a acabar como tu colega, ven, ven, mira, mira que bonito ven aquí joder, que estás en la mierda, dale en la cabeza, joder, ahora, tú, tú, ven aquel cayó en la trampa, ¿cómo conseguiste salir? ven aquí, ven aquí, joder, tíralo a la trampa, hostia, fallé toma, 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 y ahora tú, ahora ya está todo dios muerto me cago en vuestra, aquel, aquel, mira ¿dónde vas, fitipaldi? ¿dónde vas? ven aquí, bueno, estos son de los duros, eh toma ahí, toma, toma, toma chaval vale, 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 ¿cómo queda de gasolina? vale, va bastante bien, va bastante bien de gasolina le damos al uno y ahora sí nos piramos, bueno, espérate eh, ¿pondré las trampas bien? sí, vamos a poner las trampas bien ah, tío, ¿pero qué pasa? joder, tío, vienen un millón bueno, nos piramos, tío porque estoy con la sangre esta de mierda voy a coger la tirolina y supongo que la base estará a la vuelta que no le harán nada ala, pringaos, que os follen vete mirando, mira saluda, saluda, negado ala, que os den por ahí yuhuuu ahora tengo que mirar de saltar no caerme muy, muy la hostia porque vale, vale, vale ahora por lo menos no me hice daño vale, pues voy a tirar más o menos para donde creo que está la katana por lo que me habéis dicho lo que he visto por ahí tío, tío, tío quítate la puta sangre vale estamos ya bien, sí vale voy a tirar, como digo hacia la katana y... la cueva y nos vamos nos vemos allí vale, tenemos aquí unos cuantos fitipaldis que no quiero que me molesten apártate, lagarto, tío creo que hacía tiempo que no me los encontraba paseando por el bosque he debido a hacer algo muy malo o llevábamos muchos días o vete tú a saber pero bueno se quedarán tranquilos por ahí o no aparte que sí que no les ha gustado mi compañía tampoco vale estoy yendo mal es más al norte a ver la fucking brújula, tío ¿dónde está el norte? ¿dónde está la brújula? aquí norte para allá logro desbloqueado voy scout joder no había usado la brújula nunca madre mía, chaval paso un poco yo de esta mierda, eh vale vamos para allá, tío vale estoy yendo al norte y oigo un lagarto un un cerdo descuartizado oigo debe estar por aquí por el poblado joder lo oigo cerquísima ¿dónde está? no sé dónde está pero no lo quiero ver ah, míralo allí ala, chao ahí os quedáis y tal yo me voy para el agua quieto cabronazo ¿quieres llevarte una torta o qué, amigo? vale vamos a que la motosierra mira qué salto pegó ese, chaval de los putos ninjas estos, tío uy ¿qué has hecho? hostia, le salpico una hostia al otro no me ha hecho así nunca me podéis nunca me podréis derrotar si no hacéis trabajo en equipo te voy a reventar, chaval ven aquí ven aquí, cabrón me cago en tu madre me cago en tu madre vale, a ver, amigo eh, bloqueas y tal eh, negado me está jodiendo me ha jodido uno de armadura como saque la motosierra te cagas en tu madre ahí, machaca ese cabrón hijo de puta a la mierda vale la cueva tiene que estar quita ya la mierda a la brújula, tío eh, ¿dónde está? ¿cómo la quito? ah, así vale eh, no fuera quítate ah, se pone donde el mechero vale, ya entiendo ¡eh! es aquí, es aquí, es aquí tengo que ir al 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 oeste ahí ya ves ya ves esta es tiene que ser esta mierda vale lighter, por favor vale, la vamos a marcar la vamos a marcar joder, chaval se está poniendo esto peligroso había una fiesta ahí me cago en... no, no, no espérate no me pegues aún ¿qué quieres? no vengáis, tío va no la marco ni hostias, tío a la mierda vamos para adentro si total en teoría la conseguiré ver entera digo yo creo que voy bien de bombas y cócteles molotov y esas cosas por si hay forúnculos pero en principio vamos bien, vamos a ver qué tal es y dónde está la katana y luego salimos y les damos unos katanazos a estos pavos tengo unas ganas de probarla me molan las katanas y tengo que probarlo ya vale la linterna por favor, tío ¿dónde la llevo? ¿cuántas piezas de estas tengo? es imposible de verlo así hay que darle así por encima y ya va es igual la linterna he dicho sí tú y ahora con pilas tú combinar ponte la ya eso es, tío vale oigo ruidos jodidos ya eh pilla la tela porque la tela la tela es muy necesaria igual es el de fuera pero ya lo oigo vale el cuerpo del muñeco la última pieza que me faltaba que me habéis dicho que lo tengo que montar también muñeco completado good father buen padre eh se puede combinar con algo what con otro no me jodas que hay dos pues no sé pero parece que hay dos muñecos eh y esto que es tío 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 vale las paredes esas de madera que están adornadas con crucifijos y esto papá y timi viajando a mi avión o algo así no sé tío a ver no no qué coño haces qué haces tío por qué por qué vale vale y qué más yo vine por esa cuerda pues solo tenemos una cuerda ahora mismo si oye al pavo ese tío gruñendo ahí o igual es otro que hay aquí parece que es el más abundante es el león cerdo descuartizado el que tiene mil brazos hostia un pasajero bueno lo que queda de él ala ahí hay un bicho de estos eh sí 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 que es es pelúnker eh cosa lista de cosas pendientes actualizada la cueva del muerto la ha cortado vale esta es la cueva del muerto ya me lo habíais dicho allí hay un pavo lo veo claramente qué coño hay por aquí ah eso es eso es de donde vengo yo ahora no sé vale me voy a encargar de ese tío primero vale está allí haciendo sus mierdas y tal a ver con qué le podemos dar a este tío los molos los tenían el 2 pero no 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 espérate vamos a tirar de bengalas equipar no se queda esto es incomodísimo darle al joder que fail siempre hago lo mismo tío cuántas puedes ponerle amigo ponle todas tío vale pues parece que se las he puesto todas a ver tú fitipali what aquí hay caníbales allí y no los veía maravilloso toma toma los dos chaval sabe venir hasta aquí me cago en mi vida aquí escondido no me ven míralo míralo toma idiota qué tonto chaval toma toma tío no saben que estoy aquí si si se dan cuenta me tiro no creo que haya mucha distancia no creo que me mate míralo al pavo tú 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 colgado chaval mira dando vueltas como un idiota joder qué enfado tiene venga siguiente vez oh no sabes dónde estoy estoy aquí escondido detrás de un muro tú es niki chaval es el rollo gears of war aquí y aquellos dos les daré ya también no nos vamos a centrar en el le di le di le di el pavo está todo jodido chaval no se enteran de nada tío vale ahora lo veo vamos a cambiar a arco con estos a ver si los puedo tío pero le di no ¿por qué oigo ruidos por el otro lado? oh chaval qué hostia te llevaste ¿dónde está? el bicho sigue vivo tío ¿cómo no le he dado ahí? se ha apuntado el cuerpo hasta ahí míralo pero tío ni de coña tío que mal lo estoy haciendo por favor pero quieres darle a ese cabrón tío joder negado imposible algo está fallando aquí eh no no nada nada que no le doy tío la puta de oros tío qué cojones pasa y dale un pie vas que te den tío eres idiota negado me he tomado una una pastilla sin querer bueno no pasa nada venga enciende esto lo matamos con la con la macheta y ya está toma tío oh no estoy no estoy olvídate olvídate de mí olvídate de mí ay ay lo sabe lo sabe lo sabe lo sabe lo sabe ya no lo sabe shh tranquilo bicho tranquilo eres ciego y tonto sigue así oh no lo sabe no lo sabe no lo sabe me quieres morir amigo míralo al hijoputa ese se murió ya aquel yo creo que sí eh sí ahora te toca a ti payaso ala fuck off vale el grande el jefe ya se murió el forúnculo ya murió mira este todo jodido hay más eh la linterna negado por favor bueno tío si quieres poner el mechero ponga el mechero oh que tostión vale remata reacaba el trabajo ahí estamos tío pasajero asiento what the fuck que le han hecho a este señor tío pasajero no puedes llevar donde está el asqueroso aquí vale dámela el pellejo tío joder como fallo como puede ser que se me dé peor este arco que el otro no sé misterios de la vida tío pero yo creo que con el otro arco acertaba más eh y ahora que voy para derecha vale vamos a explorar primero esta parte y luego ya iremos por el otro lado a ver a ver debo haber un millón de flechas aquí donde tire yo tío tire por aquí que te den tío pilla y al calzoncillo man este que mataron podemos hacerle algo ah podemos hacer bombas hostia tío aparta el paquete de ahí a ver bomba solo podemos hacer una miserable bomba tío porque no tengo placas base y que más será cinta no si vale ah no podemos hacer otra mira vale monedas ya tengo de sobra what ah que no puedo llevar más bombas claro claro vale vale eliminar todo vale pues debería haber tirado bombas pero bueno me las estoy guardando también pobre señor tío lo han dejado ahí aparte en calzoncillos tío si te van a torturar que sea con un poco de dignidad vale teníamos el camino del principio pero voy a explorar por aquí cómete algo tío cómete algo que eres un quejica creo que en algún momento del juego usaré los cráneos para algo para hacer las linternas aquellas que me dijisteis hace un montón o yo que sé pilla eh algún día las usaré digo la puta pelota tío vale sé que más hay por aquí tío ahí está el calzoncillo por aquí no hay nada vale tenemos este camino y tenemos el otro y se acabó no tío la linterna vamos a poner otra vez la linterna que no se ve un huevo vale ponla ahí sí señor así se ve mejor me estoy dejando todo aquel camino pero bueno ahí que hay nada vale y por aquí eh o nada palos ah no puedo llevar más vale what vale orejas o no sé qué cojones será eso esto que es otra entrada estamos subiendo eh eso significa que puede ser una salida ya o no hay algo para meterse por aquí tío no es un charquito solo esto tiene pinta de no hay nada aquí tampoco bueno nadie quiero decir nada así que hay esto se rompe todo sí los carambanos molaba que derrumbaras la cueva ahí por accidente eran unas risas es otro pasajero amigo porque no le das al lápiz pues no será esto que es refrescos nos vamos a tomar uno ya de cabeza perfecto y recuperamos y tenemos camino por ahí y por aquí vale a ver si hay no sé dónde cojones estará la katana solo sé que es esta la cueva pero no sé dónde está vale tenemos otro camino que nos hemos dejado vale dale caña ahí a la luz tío hola hay que agacharse o cómo es parece que sí vale esto es para afuera sí sí esto es una salida hostia yo aquí ya estuve mira hay un palo vale pues aquí ya estuve como digo vale perfecto una cosa menos no sé cuál sería exactamente ya lo ven haremos vale claro es que yo igual vine yo sé que hasta cueva de la muerte vine porque la llegó a notar vale entonces ahora sería por aquí quizás viene por aquí o cómo es no sé vamos a ir nos queda entonces este camino y el del principio solo vale por aquí viene o qué está como muy tranquilo para no haber venido ¿no? yo creo que sí esto tiene pinta de que aquí hubiera habido gente a ver voy a ver el mapa sí yo aquí ya estuve yo aquí ya estuve yo aquí yo creo que ya estuve está bastante dibujado me voy a dar la vuelta solo por no perderme vamos a ir por allí a ver hasta dónde llega aquel camino y luego si tal me vuelvo por aquí vale pues estamos al principio voy a ir aquí ahora a la izquierda eso de ahí es la entrada vamos a ir por aquí a ver que se cuece esta parte yo creo que es más desconocido bueno si hay camino claro yo estoy dando por supuesto que hay camino aquí pero espérate me he perdido ya por mirar el puto mapa a ver abre eso así ya sé que pasé ah mierda sí vale esta es la cuerda sí por aquí vale por ahí y ahora por aquí y ahora aquí no hay nada hay que bajar pero no hay nada no no hay nada hay que seguir los tablones evidentemente es un camino sí 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 por aquí no viene que hay vamos para abajo con lo cual eso es salsa parece que por otro lado voy a ir mirando así por no dejarme nada por aquí hola tenemos más orejas y tal o dedos o penes no sé qué son esas putas mierdas ahí colgadas aquí hay prisioneros pero no sé si hay zombies no parece que haya zombies la verdad hostia ahí hay otro camino vale yo vengo de aquí de la calavera esta aquí que se cuece encontrados pasajos get closer me dice te acercas o algo así que de pasta chaval yo y el team y salimos millonarios de aquí tío rompe la el ordenador vale alcohol alcohol no puedo llevar más ahora hay más molos entonces sí 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 vamos a combinar molos porque los molotovs parecen lo más efectivo contra los homúnculos contra los forunculillos o sea que me interesa tener un millón tú tú pírate vale voy a craft de hecho lo voy a poner todo ¿en qué gasté? ah en las bombas claro en las bombas lleva alcohol el alcohol también es súper importante hace eones que no voy al avión vale ya no puedo ya no puedo poner más vale perfecto así nos llevamos este aquí tienen tal a ver por aquí se puede comer aquí que he cogido ahí bengalas hostia la cabeza de uno tío refrescos que ya tengo un millón vamos a comer uno vamos a beber uno perdón vale píllate el refresco pobre pavo tío hay comida aquí lo vamos a dar para adentro relojes no puedo hacer más bombas eh sí ah tío que están al lado de las tripas uff pero tío pero que le hacían a esta peña eh aquí tenemos ordenadores con esto podré el reloj con esto podré hacerme más bombas que tiene ahí la katana la katana la katana la katana obtenida uuh es aquí hostia entonces que más hay en esta cueva yo voy a seguir explorando eh what que pasa se me están acabando las putas pilas vale eh eh no no para la katana tío donde está aquí 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 mira buah tío parezco un chatarrero la de cosas que llevo a ver teme 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 vale 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 he dicho que iba a hacer más bombas no bombas ah no podía más ya no no puedo más vale pues estoy bastante a full me faltarían bengalas ahora y gasolina gasolina no tengo que recargar la motosierra eh usar vale no me deja usarla más con lo cual cuatro bidones perfecto y yo vine por ahí y he dicho que voy a ir por aquí también eh bueno espérate vamos a ver que hay aquí arriba hay camino ahí no hay ahí tampoco pero aquí sí que parece que hay sí esto es joder esto es sí señor uuh chaval pero eso esto ya mola mil eh pongo dejar pulsado eh ah no hay camino es solo aquí una guarrada pilas perfecto no hay camino pues no hay camino tíos no hay camino esto ya parece que está todo el pescado vendido aquí eh vale yo por donde vengo esto por aquí viene sí sí es el mismo sitio vale pues creo que voy a ir al aquella parte de allí aunque ya me lo ha dado como explorado eh vale nos vamos a pirar para casa tíos vamos a salir porque esto yo creo que ya está aquella parte de allí a la que bajaba yo creo que fue justo por la que fui la vez que vine aquí eh o vine de allí o esta cueva está conectada con otra o yo qué sé pero yo por ahí ya fui así que voy a salir de la cueva a ver si es de noche o de día o qué pasa que se cuece aquí y probamos la katana no creo que bueno no sé si zurrará más que la motosierra pero bueno nosotros vamos a hacer cierrarnos vale aquí estamos evidentemente es de noche voy a hacer un refugio así rápido porque como estén aquellos pavos me van a tocar la moral como venga el el grande ahí en un momento me puede reventar así que vamos a hacer así acércate tío no 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 la piedra no joder vale 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 tengo palos de sobra creo debería debería tener 40 o 30 vale entonces grabo grabamos la katana vamos a grabar en este mismo tenemos allí el que está en el medio que es el de el de cuando fui a la cueva lo tengo allí preparado por si tengo que cargar ese si no me apetece ir hasta allí y vamos a dormir se va a romper esto pero bueno no pasa nada y aquí estamos es de día tenemos un hambre del copón me voy a quitar también el carajo este porque queda rarísimo llevarlo puesto tenemos la armadura del homúnculo también y aquí yo creo que ya no nos queda nada me voy a ir para casa y si vemos a un caníbal que lo veremos porque aquí arriba hay un campamento que haces conejo chaval que tengo una katana ahora que flipas me voy a comer unas chocolatinas por cierto así para no tener que ir corriendo como un pringao parándome todo el rato y lo dicho me voy para casa y probamos la katana con el primer desgraciado que se cruce en nuestro camino vale, ve un caníbal allí al fondo estamos al lado del ojete de la isla y ese señor hola estás haciendo la patrulla amigo la patrulla canina ¿quieres leña? cuidado no nos caigamos por ahí bueno, cállate tú si quieres pero a mí no me apetece ¿vienes o qué? ¿estás tímido o qué? ¿no ves que no llevo la pintura? ¿vienes o qué? este es de los fuertes tío no jodas que ya sé que acojone un montón con la katana pero da la cara tío ¿qué es esto? ¡oh! ahora guaya rangazo que tiene esto chaval ¡buy! ya lo iba a rematar al pavo me mola mil tío es una combinación entre la lanza y el hacha porque mete fuerte como el hacha y stunea como la lanza me mola me ha molado me ha molado eso sí la hemos dejado hecha un guarrerismo en un momento lo que no sé es cómo se llevará esto con la estamina porque grupos grandes y tiene rango yo creo que estaba bastante lejos del tío y el primer espadazo que le di se lo comió riquísimo vale voy tirando y si nos encontramos mira los conejetes ahora puedo ganar cazar conejos con con la katana vale lo he dicho voy tirando y si nos encontramos alguna otra víctima pues comprobamos el poder de nuestra nueva arma y hay tiburones muertos ¿me podré llevar la cabeza? sí pero tengo que llevarla en la mano guau qué guarrada esto chaval que te den vale gente pues estoy llegando a casa y me está pareciendo ver allí a lo lejos que tenemos visitas creo que los pavos que no he matado míralos venid venid que os vais a llevar unas manos de hostias os voy a tronzar en 10 trozos voy a comer algo esto está bien no no voy a comer nada de momento porque debo tener la comida lista ahí y no quiero gastar chocolatinas innecesariamente debería haber los conejos deberían estar secos ya deberían estar hechos cecina ya si no vamos a poner más aquí a ver esto está para comer si eso ya está oscurito no digo yo que estará para comer a ver pon no la carne tío que puta manía con poner guarrerías varias esto está para comer ya a ver no tío fuck ahora venga cómete el conejo déjate de brazos y hostias conejo de secado comer todo rico riquísimo el conejo vienen o qué tengo sed no vienen tío se han acojonado la katana esta mete pero además tiene un efecto disuasorio que flipas chaval están tocagaos los fulanos vale otra cosa vamos a intentar dónde puedo poner la torre esa famosa vamos a ver vamos a ver una cosa voy a intentar iniciar el proyecto de la construcción de la torre porque yo creo que no estoy cogiendo altura desde el rollo este pero me da pereza tirar esa torre de ahí no la voy a tirar porque está la tirolina ahí no la tiro ni de coña lo que sí quiero hacer ver cuánto ocupa la torre mega bestia esta glider no esta torre esto no me entra en la base tío esto no me entra en la base bueno ni de puta coña chaval joder dónde lo pongo ahí sí sí aquí sí aquí sí que entra pero es que no veo bien dónde está la subida de esto y todo tío cómo sé yo esta mierda dónde ponerla a ver ah puedo poner así y ahora ah las escaleras están allí ¿no? sí pero ¿hacia dónde apunta? ¡ay! lo he puesto bien lo he puesto bien lo he puesto bien perfecto son 22 palos que creo que los palos no va a ser problema y luego son vaya coño con los putos palos ahora ¿está allá? sí 300 troncos esto debería romperlo para que no moleste aquí aunque no ha dicho nada yo creo que igual en cuanto complete la construcción desaparecería pero bueno ¡hostia! están las pajareras aquí un poco ¡no! la tirolina no no puedo la tirolina fuck a ver tío cancélalo ¿dónde lo puedo poner? más abajo entonces coño o más pegado aquí al barranco a ver ponlo otra vez tío tal cual lo puse antes así total yo ahí a ese lateral no quiero ir para nada ¿no? a ver ¿está para allá? sí está para allá y la tirolina está libre perfecto ahora sí vale pues le voy a dar unos cuantos tendré que farmear palos y tal bueno palos será fui yo tío será problema los putos palos tío el problema son los troncos vale 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 12 de 22 esto ya casi está quiero por lo menos reunir los palos para yo que sé sentir que he hecho algo 18 palos 4 palos tú amigo sí y si tuviera joder es que es muy difícil vale ¿a dónde vas tú? que te vas a llevar una voy a intentar ¿cuántos árboles tendré que cortar? si me da 4 cada uno si me diera 3 cada uno tendría que cortar 100 pero me da 4 o sea uff igualmente son muchos árboles de Dios vale no sé no sé qué voy a hacer con esta locura tío pero me molaba hacerlo ¿y qué era lo otro que necesitaba? ah la última construcción bueno lo vamos a dejar aquí en un principio quizás me ponga yo off de cámara a farmear troncos lo voy a hacer ahora creo y en cuanto se me hinche la moral grabo otro episodio me voy a poner así a farmear troncos y tal metiéndolos para ahí no sé si hacerlo lo voy a hacer fuera de cámara pero grabando y si pasa algo jodido o algo chungo me viene una fiesta de engendros de forúnculos y tal hago como un especial así con cortes en el siguiente pero bueno ese es el plan hoy hemos completado la cueva del muerto de la muerte tenemos katana y por eso ya estoy contento me refiero ya está bien es una cosa menos parece que está guapa no la he podido testear muy bien pero tendremos tiempo eso seguro y en el siguiente episodio que veremos o veremos la construcción completa los 300 troncos o la veremos mediada o o quizás quizás miraremos también la cueva la última sumergida la que me lleva a la siguiente construcción digamos secreta que hay o especial que también se las puede traer y puede ser una locura de troncos bueno ya lo veremos no vamos a adelantar acontecimientos por esta lo dejamos aquí si has llegado hasta aquí no estás suscrito suscríbete comenta lo que quieras comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado y lo dicho nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien chao